Sombra es nada más Acariciando mis manos Sombra es nada más Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda vertirla a tus pies Para poderte demostrarte más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver Que estoy así perdido en mi soledad Sombra es nada más Acariciando mis manos Sombra es nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo Los pasajes más horrendos De este grama sin final Sombra es nada más Entre tu vida y mi vida Sombra es nada más Entre mi amor y tu amor Qué breve fue tu presencia en mi asquí Que tibias fueron tu mano y tu voz Como luciérnaga llegó tu luz Y disipó las sombras de mi rincón Y me quedé como un duende temblando Tanto sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver Que estoy así perdido en mi soledad Sombra es nada más Acariciando mis manos Sombra es nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo Los pasajes más horrendos De este grama sin final Sombra es nada más Entre tu vida y mi vida Sombra es nada más Entre mi amor y tu amor Más quedado en mi voz Entregulación La muerte y mi送 מא� En uno ¡Dos